buenos días buenos días saludos saludos mandamos está conectando gente estamos en el chat también estamos chateando estamos conectando gente de todos lados vamos a comenzar en un momentito ya tenemos más de 20 participantes se siguen conectando muchas gracias bienvenidos este voy a estar dando la bienvenida a todos aquí y está también este ven el equipo que vamos a presentar el día de hoy muy interesante el repetidor sfr repetidor con una sola frecuencia simple frequency repeater sí este va para ponerlo a operar aquí con equipo de la marca jaytera y vamos a ver su compatibilidad en el que no rafael vega que no rafael vega que bueno que estoy aquí mira te va a interesar mucho esta solución que bueno que te conectas desde mérida vas a ver que te va a interesar bastante esto es una muy buena opción para incrementar nuestras coberturas como lo hacemos actualmente con los repetidores tradicionales pero vamos a ver una nueva opción de conexión van a ver que esto va a estar muy interesante les digo es la presentación del repetidor sfr teórico práctico acuérdense que todos los cursos desees son teóricos prácticos para mí es un gusto darle la bienvenida en nombre de nuestro director el link el ingeniero héctor pérez les damos la más cordial bienvenida a todo el personal desees desde el área todas las áreas que cubrimos desde el área de ventas los ejecutivos de ventas la parte de ingeniería con el ingeniero ricardo el ingeniero miguel santes joaquín en la parte de diseño erika este pues toda la gente almacén dani este todo guadalupe la parte contabilidad con el contador elena todos los que tenemos aquí maritza también que es parte del equipo se me olvidan nombres pero este todos todos de parte de la familia ces les damos la más cordial en línea un servidor sergio bravo acá es de chihuahua este vamos a comenzar con esta presentación vamos a decir les digo es teórico práctico todo esto empezamos con lo que viene siendo una presentación la parte comercial del equipo donde podemos aquí en nuestro chat que ustedes ya muchos están ahí dando su saludo la bienvenida ahí vamos a poder intercambiar preguntas este todas las dudas que ustedes quieran resolver de momento aquí los vamos a resolver a él me estar auxiliando perdón desde méxico el área de ingeniería en ayer y perdón se me lo menciona y él iba a estar en ayer y va a estar el ingeniero ricardo y está el ingeniero miguel santes este los cuales me van a estar acompañando y para que ustedes vean pues ustedes puedan preguntar al momento yo también voy a estar tratando de ver el chat para contestar algunas preguntas este claro que todos los vamos a resolver aquí vamos a hacer este curso muy ameno es una solución muy práctica muy eficiente sobre todo vamos a ver esta parte de este repetidor sencillo el repetidor lo tienen ustedes ahí en pantalla así de sencillo es el repetidor es un radio móvil que es repetidor con una sola frecuencia eso es lo interesante vamos a aprender cómo se hace esto cómo funciona y cuáles son los beneficios que tengo y cuáles son las capacidades de servicio que tiene el sistema eso es muy importante recuerden empezamos el mes de agosto vamos a hacer nuestro agosto aquí en se ya lo ya lo mencionamos cómo apoyándolos ustedes con las ofertas con promociones chequen con sus ejecutivos de ventas todas las promociones disponibles que tenemos para ustedes es una gran oportunidad que tenemos de negocio eso ya está ya despertó gracias a dios estamos ya tomando encaminando otra vez el rumbo en la parte económica y creo que son muy buenas noticias y por eso queremos ponerles a su disposición y recordarles los servicios que tenemos por parte de nosotros como mayoristas es hacia ustedes si todo lo que es la marca haitera todas sus soluciones van a estar a disposición de ustedes si hay cosas que no mencionamos en los cursos pero ustedes lo ven por la marca haitera por favor háblenos estamos en la mayor disposición para poder hacer esto pues bueno sin más preámbulo vamos a empezar con lo que viene siendo la parte de la presentación ok aquí voy a estar yo nomás verificando por medio del chat si están viendo la presentación ya ya puse la primera lámina a ver si me pueden verificar que la estén viendo todos por favor hay por medio del chat alguno de mis compañeros o alguien ahí por favor les digo sí 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 todos ok usuario ok ok omar pardiñas ok omar claro que sí tal buen día si se ve ok perfecto pues vamos a empezar este radio hotel a que uno se apoya de radio hotel este bienvenidos este bueno me ponen como ponente a mí pero en realidad es esto del equipo de CES está el ingeniero miguel santes está aquí está todo mundo cirsa muchas gracias los de cirsa estamos todos aquí yo empiezo como siempre pero todos vamos a cooperar aquí les digo la parte práctica quiero que no se pierdan que vean todo lo importante que tenemos en la parte práctica del equipo y vamos a comenzar bueno repetidor sfr jaitera qué significa ese sfr simples frequency repeater un repetidor que opera con una sola frecuencia ya habido soluciones en las partes analógicas eran un poquito arcaicas un poquito pues lo era lo que había no ahorita esta revolución de la parte de dmr muy importante y resaltar lo que es dmr que es un estándar de comunicación lo cual que quiero decir con esto que los equipos que estamos poniendo por parte de jaitera la disposición del mercado en méxico son compatibles con marcas ya existentes nos ayudan a todos a hacer más exponencial nuestro abanico de soluciones a nuestros usuarios finales que es algo que nosotros buscamos no que ustedes tengan más disposición de soluciones sin perder lo que ya tienen o ingresar a nuevos mercados que ahorita no podíamos ingresar porque no tenía un producto que me sirviera para toda esta parte de aquí hoy en día lo tenemos es caitera es una solución exponencialmente buena y vamos a vamos a explorar esta parte que esta es una de las soluciones que tenemos repetidor sfr ok vamos a dar una vista al sistema y parte de la infraestructura que necesito para instalarlo que es lo que esas son las funciones que tienen y para qué me sirven vamos a ir paso a paso llevando esta parte de la presentación desde vamos a ir este avanzando poco a poco permítanme tratito aquí nada más ya listo perdón bueno empezamos con excelente ya todos al ingeniero el ingeniero Héctor pérez nos está saludando desde la ciudad de méxico ingeniero muchas gracias aquí está dándoles la bienvenida a todos y todos estamos como vean pues como una comunidad en el chat vamos a comenzar vista del sistema no qué es lo que tengo disponible en el sistema o cómo opera el sistema vamos a ver esta parte de aquí que es muy interesante para que ustedes van revisando paso a paso bueno los radios habilitados como sfr o repetidor con una sola frecuencia tienen pueden enviar el servicio de datos y voz y esto nos ayuda a emplear las coberturas en un sistema convencional sin repetidores algo muy importante sí aquí la ventaja es que es un repetidor se compara como un repetidor porque porque nos da el mismo servicio tenemos dos opciones en el servicio sfr uno como pueden ver ustedes ahí que tenemos ahorita la imagen o la tenemos ahí en una de las cámaras que es por medio de un radio móvil en este caso es un md 786 fd el modelo tienen que checar muy bien en su catálogo todos los que tengan catálogos de cés a los que les esté faltando muchas veces queremos catálogo impreso ya tenemos a disposición catálogo impreso por favor solicite los ejecutivos de ventas con los que hemos estado haciendo visitas siempre les dejamos un catálogo el ingeniero miguel santes de un servidor y también tenemos la opción en un radio portátil el pd 986 para verme más rápido miren aquí en la página del catálogo van a encontrarlo ustedes en la página 27 para los tengan catálogo impreso en la página 27 van a encontrar el rato 786 nos vamos a enfocar un poquito el móvil porque porque es el que nos da más cobertura por la potencia por la forma de instalación sin descartar lo que podemos hacer con un portátil porque porque el portátil nos puede cubrir ciertas zonas este que tenemos ahí para a ustedes en disposición ok bueno cómo funciona tenemos un ejemplo ahí tenemos una radio que está habilitada como sfr o simple frequency repeater o repetidor en simplex bajando así recibe por una ranura y reenvía por la otra pero esto ojo es de manera simultánea no hay pérdida ni retraso ni mucho menos el equipo es transparente porque es transparente porque es full duplex cómo se comporta un equipo full duplex con qué equipo tenemos experiencia diario de lo que viene siendo un equipo full duplex bueno la mayoría del tiempo lo tenemos en la mano verdad que ahorita lo utilizamos más parados que para datos que para otra cosa pero en el servicio de voz esto es full duplex ustedes hablan y reciben al mismo tiempo no esto es una comunicación full duplex lo mismo sucede con el radio portátil o el radio móvil habilitado como sr sfr en cuanto está recibiendo la llamada ya le está retransmitiendo de manera simultánea eso es muy importante que lo tengamos nosotros en la visión recibe y retransmite al mismo tiempo si no perdemos momento la comunicación es instantánea es transparente si que es lo que buscamos y sobre todo en una sola frecuencia en simplex con una frecuencia sencilla sabemos cuál es la cobertura de equipo equipo no lo sabemos que está limitada más es algo que los clientes siempre nos dicen oye pues cuando me cubren dos radios nada pues sabes que dependiendo de lo vas a utilizar puede variar desde un kilómetro dos kilómetros en situaciones ideales cuando van a una tienda dice no los equipos cubren 8 kilómetros sí pero en situaciones ideales aquí estamos hablando que son equipos que van a estar operando en ambientes en una bodega en una empresa en una fábrica en muchas de las aplicaciones que te que podemos darle nosotros que nos va a ayudar este repetidor en simplex a incrementar esas coberturas y sobre todo a nosotros como distribuidores simplificarnos muchas cosas porque como estás viendo es un radio portátil o un radio móvil el cual pues su instalación es muy rápida muy sencilla y nos permite pues incrementar de manera bastante lo que es la cobertura de un sistema de comunicación en simplex si no hay que perder el foco de esto esto es con una sola frecuencia que evitamos a ver cómo funciona parte del ejemplo es que recibe y retransmite al mismo tiempo por lo cual podemos comunicar de extremo a extremo equipos de radio en el caso de la marca Jaitera desde el radio más básico ahorita vamos a ver que es de ahí pusimos el BD506 pero desde el BD302 el equipo más sencillo a ese equipo que siempre dice oye nos gusta mucho el tamañito es muy padre de manejar y todo pero pues su limitante es la potencia no bueno pues ya no va a ser su limitante porque porque le puedo poner este elemento que ayuda a incrementar la cobertura de un usuario final y pues le gusta el tamaño del equipo a la economía de las terminales y la inversión no es tan grande de poner un sistema de repetición normal que conocemos claro está que tiene sus puntos de servicio y a diferencia de un repetido normal pues vamos a ver las diferencias también ahí o bien lo puedo solucionar con un radio portátil de modo intermedio salimos a campo este siempre tenemos ese problema de que pues vamos dos radios y pues ya no tenemos cobertura pero tenemos un compañero que va en medio es un ejemplo que puedo poner bueno pues ahí tengo un radio habilitado como SFR y de radio a radio voy a poder llegar porque él me escucha y él está retransmitiendo hacia el que no me escucha y cuando él contesta también lo también lo escucho de manera simultánea ok son dos ejemplos que está ahí en caso de un sistema de radios portátiles ya existentes es decir otras marcas digitales vamos a ver esa parte de ahí muy importante métanse esto en la cabeza de mer ok los radios que vamos a tener de otra marca ahorita vamos a hacer un ejemplo ingeniero ricardo nos va a mostrar la compatibilidad de este sistema en dmr acuérdense que ahorita tenemos que voltear o ver la ventana hacia dmr señores dmr es lo que es un estándar todas las marcas se están volteando si hay algunas están migrando desde hace poco tiempo para acá pero creo que es la solución para nosotros como distribuidores no encerrar o encasillar a ciertas soluciones a nuestro usuario final y sobre todo yo como empresa no está tener esa apertura con dmr de poder integrar tanto la marca jaitera como también otras terminales que son compatibles en este sistema ok ahorita vamos a revisar eso de la compatibilidad vamos a mencionar modelos con los cuales ya tenemos equipo operando en este momento no nosotros como se sino usuarios finales si distribuidores como ustedes vamos a dar esos ejemplos ok pero si hay compatibilidad con otras marcas si las hay ok bueno aquí está si inicia la llamada en ms1 y la llamada ms3 por la ranura s1 se reenvía la llamada por s2 y recibida por s1 todo es por medio de los dos slots que tenemos disponibles en dmr ok tenemos dos slots disponibles siempre en dmr aquí los estamos operando de manera full duplex en una sola frecuencia la partimos en un slot 1 slot 2 y por uno recibo el otro retransmito por este recibo y por este retransmito y así están operando de manera simultánea una pregunta muy común oye qué pasa con el radio que está en medio puedo utilizarlo como estación base si si lo van a por esto es utilizar como estación base cuando no esté transmitiendo la persona él puede transmitir y pues ambos lo van a escuchar verdad está haciendo vamos a decirlo de dos maneras uno de manera manual y otro de manera automática transmito yo como la estación base en este caso el ejemplo pues ambos me escuchan porque yo tengo la cobertura con ambos dejo de transmitir contesta uno de ellos el otro lo escucha porque ya no estoy operando aparte de tener el audio ahí pues estoy retransmitiendo la señal lo mismo sucede en el caso del equipo portal ok así es como funciona nuestro nuestro sistema por eso les digo que es de manera simultánea no hay pérdida de tiempo no hay nada que tengamos ahí que nos haga tener un retraso ni nada de hecho hay lo que muchas veces dudan que lo habíamos visto en la operación es de que como no hay caída del repeteor un tono de cortesía pues es de manera transparente la primera les platico una anécdota la primera vez que pusimos este sistema pues hasta que lo subimos un cerro conocimos cuenta de la cobertura muchos de los que los han tenido por primera vez este se dan cuenta de la cobertura del sistema cuando ya lo ponen en un cerro no porque pues estamos en una frecuencia en simplex yo tengo a miguel santes aquí enfrente o a 20 metros y yo transmito pues me está escuchando en simplex aunque tenga el móvil ahí a la mano porque porque pues estamos en directo entonces qué es lo que tengo que hacer ese repetido lo subo un punto alto una parte donde me brinde mayor cobertura y ahora sí miguel se va a una orilla de la ciudad y otro día la ciudad donde sé que cubren ahorita actualmente los repetidores convencionales y vamos a tener comunicación pero ojo estamos con una sola frecuencia ok cubre lo mismo que un repetidor si está ubicado en el mismo punto pues si tienen la misma cobertura ok avanzamos bueno ya vimos cómo opera el sistema ya una duda que saltó aquí si dice hay radios compartir otra marca si tenemos vamos a ver qué necesito yo para instalar este sistema qué es lo que necesito que necesitan ustedes pedirle a su ejecutivo de ventas o qué necesito yo para implementar esta solución ya sea con un cliente existente o con un cliente nuevo que quiero crear sí porque hay clientes que muchas veces tienen el detalle de que oye pues si quieren un sistema que mejora pues mira necesitas un par de frecuencias necesitas un repetidor bla 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 pues incrementa los costos y se termina desanimando y tomando otras opciones si aquí les damos la opción con una terminal muy económica que es desde el BD302 BD506 y así hasta arriba pero con una sola frecuencia que les va a costar menos el uso de una sola frecuencia les va a costar menos porque no vamos a utilizar duplexor esa es otra opción aquí que vamos a ver ahorita vamos a revisar en esta parte de la infraestructura del sistema pero vayan ustedes imaginando qué tipo de usuarios pueden tener ahí sí cuáles son las soluciones que le puede dar este sistema a un usuario final cómo ya identificando dónde puedo dónde tengo nichos de mercado para esta solución de Hightera bueno los componentes del sistema necesitamos un radio necesitamos un radio que sea full duplex en este caso el modelo LMD186 repito en la página 27 para los que tengan catálogo impreso y lo van a encontrar a ese equipo de radio que ya es full duplex por fabricación le tengo que poner una licencia en este caso es la SW00074 en esa licencia ya habilito la opción de SFR en el equipo y en la programación pues tengo que ponerle una palomita donde dice SFR y ya quedó habilitado no es mayor complicación frecuencia va a ser la misma este y también con el PD986 pues es la misma es la misma situación sí aquí nos está poniendo una observación ligero y del sánchez para que la vayan analizando ahí radio más firmware ya tengo mi repetidor SFR ya tengo mi repetidor SFR para operarlo ¿qué necesito para instalarlo? bueno vamos a la siguiente pase a la siguiente paso y ahí es el paso 1 radio fin web y ya lo tengo ahí listo ok ¿qué necesito para la instalación? ya tengo el radio una fuente de alimentación como ya lo conocemos como cualquier estación base más la línea de transmisión más la antena y ya tenemos nuestro sistema operando ¿qué podemos ver ahí los que siempre han instalado repetidores? pues no tenemos pérdidas porque cuando le ponemos un duplexor o un filtro pues hay pérdida por atenuación aquí no hay pérdidas por atenuación nomás pongo el conector directo a la antena y ya está y ya tenemos un repetidor un repetidor que lo podemos instalar este para eventos yo puedo incrementar la cobertura en un evento pues bastante oye no cubre de radio ah pues yo pongo este repetidor ya les incremento la cobertura yo garantizo al usuario que tenga esa cobertura a través con una sola frecuencia ok eso es muy importante y esto nos ayuda como les dije a nosotros como distribuidores a una solución práctica y económica a la vez podemos hacer varias cosas a la vez si y podemos incrementar las coberturas de nuestros sistemas de manera sencilla ok no necesita duplexer ojo línea de transmisión antena y fuente de alimentación no hay más en el caso de portátil pues ya trae batería ¿cuánto tiempo va a operar? pues el tiempo que dure la batería del equipo portátil ahí tenemos que evaluar esa parte los que son muy ingeniosos dicen bueno pues lo puedo poner en un punto estable ese repetidor que me cubre de punto a punto entonces pues yo puedo ponerle una fuente hacer un arreglo para que siempre esté alimentado el radio portátil y me dé un servicio de forma continua ¿sí? hay varias opciones que tenemos ahí para ustedes bueno ideas que se me ocurren a mí ¿verdad? pero pues ustedes las pueden aplicar sin ningún problema pero esta es una solución de este repetidor SFR componentes del sistema o radios compatibles con el sistema en el caso de Hightera todos los equipos que tengan la función de pseudo trunking activada van a ser compatibles con este sistema eso es lo único el único requerimiento en el caso de la marca Hightera con otras marcas pues es unos ejercicios de programación que ahí los masters pues ahí es Nayeli el ingeniero Ricardo el Miguel todo el mundo que está ahí en la parte de soporte de ingeniería de SES pues ya tienen archivos les dan un tip rápido los pueden asesorar entonces cosa de una llamadita ojo todos los radios que tengan la función de pseudo trunking si ven el listado ahí no está incluida la serie 4 ese radio requiere una licencia para ponerle la la función de pseudo trunking los que pusimos en este listado es los que ya por default tienen la licencia de pseudo trunking en el caso del BD302 tienen que ser versiones actuales ahí también nos podemos pueden llamarnos para verificar cuáles son los este los equipos o a partir de que o cuáles se pueden actualizar del BD302 para que tengan la opción de pseudo trunking ok todos los demás que ven ustedes ahí ya la traen por default o sea que solo por programación por precios pues ustedes pueden ir armando sistematas muy económicos y pues esto es lo que requiero este es otro componente del sistema que terminales voy a tener aquí mercados verticales pues uff pues todos todos los usuarios requieren este tipo de ampliación de coberturas las características bueno aquí estamos hablando del radio portátil lo que está ofreciendo en este caso a través de un radio portátil con la misma frecuencia ranura 1 y ranura 2 está haciendo la comunicación si no hay de manera directa y está uno que está en un punto intermedio pueden hacer comunicación utilizando el radio portátil de la serie 9 ahí está otro ejemplo está en un punto intermedio en el caso de que estén más cerca dos equipos que se están hablando de manera directa aquí es llegar al punto tercero que no tengo cobertura de radio a radio si están dos radios cercas pues te estoy hablando de aquí ahí pero si la otra persona se encuentra en un punto donde no la veo bueno ese está el punto intermedio de un radio que está en punto intermedio y llega hacia la otra terminal ok que está fuera de rango para eso nos sirve este es un diagrama de cómo pueden ver la funcionalidad del repetidor SFR en este caso con el radio portátil la misma situación un punto amplio no se ven entre ninguno de ellos entonces ese radio está en un punto intermedio que él sirve a todos y cuando nos puede ayudar a incrementar la cobertura mismo caso pero con el radio móvil cuál va a ser la diferencia de coberturas pues bueno la potencia de los equipos de radio pues es muy diferente un portátil estamos hablando de 5 watts o 4 watts en UHF contra 45 watts de una estación base o un radio móvil que aparte le puedo poner una antena con altura buena altura y antena de ganancia con lo cual puede incrementar mucho más las coberturas en lugar de un radio portátil ahí está el mismo ejemplo pero con el radio móvil ok ahí está hasta ahí vamos todos bien todos vamos claritos no ha habido más preguntas creo que vamos muy claritos en esta parte de la explicación de la parte práctica de la parte teórica del sistema ok bueno ahí están mis datos pero muy importante observaciones de un repetidor SFR y las preguntas más comunes con un repetidor normal de los que tiene haytero oye tienes un repetidor de haytero y tienes esta opción pues cuál me conviene más bueno si es con un solo grupo de trabajo te conviene SFR verdad con un solo grupo de trabajo incrementar esa cobertura compatible con otras marcas y que me conviene poner un repetidor repetidor de haytero bueno ambas situaciones son de MR uno me ayuda para aprovechar una sola frecuencia y poder aprovechar los dos slots y el que repetidor repetidor normalito pues tengo dos slots aquí puedo tener dos grupos de trabajo operando de manera simultánea sí y aquí con esa opción de los dos slots puedo aprovechar una sola frecuencia aquí necesito un par de frecuencias tengo dos grupos aquí es una sola frecuencia y tengo un solo grupo de trabajo este puede operar únicamente de manera digital el SFR en DMR digital únicamente en DMR y este nacido repetido funciona DMR pero también puede trabajar de manera mezclada análogo y digital sí este se puede se puede conectar de manera IP este no este sí es una sola zona SFR pero me ayuda o sea con una solución rápida la mayoría de nuestros clientes por no decir que un 95% de los que manejamos pues requieren aumentar coberturas en interiores o en exteriores pero con una sola frecuencia sistemas económicos llámese flotillas de taxis empresas una fábrica en estas giras que he dado me tocó un caso de ahí en la parte de encenada que tienen este una empresa que hace las latas de aluminio para la cerveza y ahí tienen un repetidor SFR con puro radio B en 506 funcionando de manera perfecta las bandas de operación Omar ahorita únicamente tenemos en UHF creo que los últimos de B ya se fueron este ya no hay opción en BHF vamos a incrementar mucho la parte de UHF son los que tenemos disponibles ahorita y es únicamente en UHF Omar gracias por tu pregunta ya queda contestada ¿no? tenemos en UHF no sé si pueda checar con tu ejecutivo si queda alguno todavía en BHF no lo sé pero este es esa parte de ahí si notaron bien las diferencias ¿no? lo que tengo con un repetidor repetidor y con lo que es SFR SFR me da muchas ventajas para la parte de instalación y dar una incrementura una incrementar la cobertura les comentaba mucho lo de los eventos pues ahí en las bajas me tocó mucho lo de los rallies y toda esa parte ahí que necesitan incrementar la cobertura de los sistemas en otro lado me imagino que se realiza otro tipo de eventos pues bueno con este repetidor SFR con un solo grupo de trabajo pues incremento toda la cobertura que no tendría de radio radio portátil ahorita muchos clientes adquieren radios para solucionar un problema de cobertura y de despacho rápido acuérdense que al PTT nadie le va a ganar nunca el comunicarme con un solo presión una sola tecla con varios usuarios pues eso solo nos lo brinda el radio por más tecnologías nuevas que haya y aquí con esta solución de SFR incremento esa cobertura y le ayudo mucho al cliente ok pues bueno ahí está la parte de la parte no sé si traigan otra pregunta por ahí de los que están por chat ahorita Mar ya se le contesta ahí tiene que hablar con su ejecutivo no sé quién es su ejecutivo Mar pero con todo gusto comunícate con él para que veas esa parte de ahí entonces SFR señores es una solución muy práctica tanto para el solo final como para nosotros ok para repetir en frecuencia licenciados frecuencia libres muy buena pregunta ambas son buenas este pueden utilizar pueden sacarle usted el permiso de frecuencia con una sola frecuencia para que no tenga problemas secientes pueden operar en las frecuencias de uso libre pues sí porque podemos decir que es una radiobase automática pero ojo recuerden que en esa parte licencia de la uso libre tiene límites de cobertura y de instalación de antenas hay que tomar muy en cuenta esa parte de ahí ok si yo requiero pues tener una cobertura amplia como un repetidor normal entonces pues le saco el permiso de una sola frecuencia si y ya puedo tener la cobertura del mismo repetidor hay que tomar en cuenta esa parte ahí en las frecuencias de uso libre hay ciertas reglas que tengo que cubrir pero de igual manera si se pueden utilizar sí pero siempre y cuando cumpliendo el reglamento y pues si saco un permiso de frecuencia pues ahí ya no tengo problema ya puede ser un permiso regional o un permiso nacional de una sola frecuencia y lo pueden operar pues en todos lados es una una empresa de construcción que se va moviendo de lado a lado verdad o de diferentes partes de instalación pues a ellos les conviene una concesión nacional con una sola frecuencia y de donde se instalen donde pongan a funcionar el sistema pues no van a tener ningún problema por la parte legal y pues van a poder poner operar su sistema donde ellos quieran verdad siempre y cuando cumpliendo la reglamentación o sea que si podemos utilizar ambas con los diferentes puntos que acabo de explicar por eso no no tenemos ningún problema hasta ahí de esa parte de operación en cuanto al uso de las frecuencias como podemos utilizar de una manera o de otra manera para el repetido se necesita frecuencia ya lo podemos explicar ok pues ahí está en la parte legal ya también quedó explicada alguna otra pregunta que tengamos por ahí participantes que tenemos bastantitos participantes porque ahí viene la parte buena ahora sí viene la parte práctica del sistema ahora sí van a ver operar los fierros ahí vamos a tener que ver con más preguntas solo se puede instalar un repetidor SFR muy buena pregunta sí es un solo repetidor no permite enlaces o funcionas aquí con uno o funcionas allá con el otro sí si logras hacer que trabajen en ese mismo tiempo vas a tener problemas o si a lo mejor tú estás en un punto medio y activa los dos repetidores SFR y van a cubrir hacia su lado pero entre ellos no se pueden enlazar opera aquí una célula aquí opera otra célula son de manera independiente sí es uno y otro sí eso también funciona como un complemento de un sistema IP podría no porque esta es una sola frecuencia y en el otro estamos utilizando un elemento que es un repetidor que tiene un par de frecuencias podría entrar a trabajar la frecuencia de transmisión de un lado y incrementar la cobertura pero cómo le hago con lo que me está regresando de audio ahí sí ya no podría ok ok perfecto está como la otra pregunta no esté siendo Alejandra ok este bueno si ya no hay más preguntas vamos a pasar a la parte práctica donde van a tener mucho más preguntas y pues ahí entra la parte de oye qué otras marcas que podemos hacer por favor explótenme mucho a Ricardo que es el siguiente que va a estar y no sé Ricardo Nayel y el ingeniero Miguel Sánchez son los que continúan yo voy a estar aquí voy a estar pendiente en el chat junto con ustedes y pues cualquier pregunta que el cachis me reproche pues aquí estoy a sus órdenes este no me despido voy a apagar poquito mi video en mi audio porque ahora se siguen mis compañeros Ricardo Miguel este quien continúa por ahí por favor Nayeli todos los que estén por favor le deseo la palabra ahí está el ingeniero Miguel Sánchez Inge gracias gracias hasta aquí el ingeniero Ricardo es el que continúa ya nada más hacer mención Inge por ahí nos preguntan estamos también por Facebook que si este hace brincos el SPR ¿no? obviamente no hace brincos ¿sí? no hace brincos comunicación únicamente es para una sola comunicación ok como les comento ahorita son células independientes puedes poner uno aquí y otro acá así pero no se entrelazan ¿verdad? únicamente operan de manera local cada uno ok ahí está el ingeniero Ricardo ahí está el ingeniero Ricardo bueno pues yo voy a apagar mi vidrito pero no me despido y voy a estar pendiente con ustedes ok A ver A ver A ver bienvenidos nuevamente estamos con ustedes agradecidos por estar presentes y esperemos que estén bien que la estén pasando bien de salud principalmente y continuamos con nuestra presentación hablamos del SFR la aplicación SFR en Jaitera como ustedes ya notaron el principio básico de esta técnica es la cancelación de interferencia basado en esa técnica lo que hace es que el radio puede trabajar los dos slots un slot para recibir y el otro slot para trabajar que condición nos da que esto es como si fuera un modo directo ¿sí? entonces nosotros al tener esa condición ahora nos lleva a este a entender el principio de funcionamiento en la parte central tenemos un equipo que recibe y repite ¿sí? y nosotros tenemos que determinar si esa comunicación es de radio a radio o de o de un punto de un grupo bueno en este caso es solo un grupo el que se puede generar ¿sí? eso es importante también ese grupo si quiere hablar con diferentes integrantes del grupo entonces lo que nosotros tenemos que esperar que alguno de ellos nos este nos conteste aquí aquí la pregunta sería bueno si yo estoy cerca de el otro usuario ¿quién es el que va a contestar o quién me va a contestar a mí? entonces aquí lo que vemos que esta aplicación depende mucho de qué tanto nos alejemos nosotros en este caso de radio a radio de radio a radio nosotros tenemos una limitante en la comunicación en un momento dado ya no va a continuar lo podemos ver aquí si agarramos las dos esfer los dos círculos y nos vamos alejando se rompe el círculo y ya no hay comunicación entre los equipos entonces ¿qué necesitamos? en este caso vamos a poner como parte inicial Jaitera desarrolló en el portátil PD986 esta función SFR ¿sí? pero dado que la necesidad de cobertura para nosotros no es nada más lo que abarca un equipo portátil se implementó en los equipos móviles entonces vamos nosotros a sustituir la parte central por un móvil ¿sí? en este caso el equipo que está adecuado para esta función o que está desarrollado es el MD786 entonces nuestra nuestro punto central que eran 4 watts se convirtió ahora en 45 watts entonces la cobertura se extiende totalmente ¿sí? y si nosotros lo vemos desde el punto de vista de que tenemos usuarios dispersos va a llegar el momento en que esos usuarios no llegan a comunicarse entre sí sino que necesitamos de algo que nos ayude en la comunicación en este caso la opción de SFR que se presenta el día de hoy y que ya hemos presentado anteriormente para ustedes es una solución viable ¿sí? hablamos de normatividad en una de las preguntas sabemos nosotros que está normado lo que es el uso de potencia ¿sí? tenemos restricción en lo que viene en la norma pero a pesar de eso hay personas que ya tienen asignadas sus frecuencias y pueden hacer uso de ellas o en un momento dado no utilizar el máximo de potencia sin en cambio lo que podemos hacer es buscar el punto de equilibrio eh de estar dentro de la norma y no salirnos de la norma ¿sí? entonces eso es importante hablaba eh el ingeniero Sergio de que ustedes van a evitar el uso de un duplexor si recuerdan el dispositivo o o la cavidad o o este este equipo lo que hace es que de dos frecuencias podemos utilizar una sola línea con una antena ese ahorro que nosotros tenemos ahora eh en en la infraestructura de nuestra base nos lleva a tener grandes ventajas porque es un ahorro económico aparte el equipo sigue teniendo la misma cobertura y lo que tenemos que tener en cuenta que nuestros equipos deben tener la función de pseudo trunking y esta función solo la tiene solamente eh la cuentan en desde el más básico hasta el más avanzado en jaitera ¿sí? quizás habrá otras marcas que lo están desarrollando la están implementando pero nosotros desde el equipo más básico que es el BD 302 ustedes ya lo pueden este tener como una opción para la programación lo podemos tener en la familia PD 486 también ya en forma libre de este si tienen la necesidad se actualizan los equipos y se se ponen ya en forma de pseudo trunking y a partir de las familias 500 en adelante ya traen este pseudo trunking de fábrica entonces una vez que nosotros tenemos los equipos en pseudo trunking si ustedes recuerdan la función lo que hace es elegir por qué ranura es la que va a comunicarse y en forma automática él elige la otra ranura para este recibir entonces aquí lo hace esto es lo que hace el equipo central él elige una ranura para recibir retransmite en la siguiente y luego en forma recíproca vuelve a recibir y retransmite en la otra internando los slots y nosotros no nos damos cuenta pero esa es la esencia o el funcionamiento básico de lo que es el SFR y qué ventaja nos da que solamente estamos usando una sola frecuencia algunos de ustedes ya conocen al equipo MD este 186 quienes por primera vez lo ven es un equipo móvil podemos eh obtener de él muchos beneficios tenemos una pantalla eh cromática aparte tiene un puerto de de accesorios que podemos eh también eh aprovechar y tenemos la opción de que también tenga un encendido automático que este radio a pesar de que se vaya la luz y regrese siga funcionando en forma automática entonces esas condiciones si nosotros la llevamos a equiparar un repetidor podemos estar seguros de que el equipo va a estar funcionando en forma continua sin la necesidad de estar yendo a ver qué le pasó o qué no le pasó ya algunos clientes como RF comunicaciones que está en Chiapas ya lo ya lo implementó y lo está usando y tienen buena experiencia con con este equipo además en Guadalajara también este hay una sección de de hotel que también tiene implementado con un portátil la comunicación interna dentro del hotel y hay otros clientes que también lo están usando y está a su disposición qué ventajas tenemos nosotros ahorita si ustedes ven ahí en la pantalla tenemos radios Jaitera pero también podemos integrar lo que es el DMR Kenwood y el DMR de Motorola entonces estos radios como también son DMRs pueden trabajar con esta aplicación que tenemos que hacer pues programarlos en forma directa utilizar un slot y en ese grupo de slot es donde va a trabajar entonces nosotros quizás vamos a estar un poquito limitados en la aplicación de otras marcas sin en cambio las podemos integrar al grupo entonces esa es una una opción una ventaja que también ustedes tienen ahora cómo sería la programación pues eso también este tendríamos que explicárselos para que entiendan un poco por qué porque en el jaitera lo que está haciendo en forma automática está eligiendo el slot en las otras marcas hay que hacerlo en forma manual en forma semimanual porque vamos a programar el scan para que con prioridad a esas dos ranuras o a ese canal esté buscando ranura 1 o ranura 2 bueno así en forma genérica entonces vamos a proceder aquí a mostrarles que para primero para que nuestra base funcione como este para que nuestra base funcione con esta aplicación necesitamos un licenciamiento ya se los mostró el ingeniero Sergio una vez que este equipo ya está adecuado a eso hay que programarlo la programación yo creo en la próxima sesión vamos a entrar de lleno es muy fácil es no tiene dificultad simplemente vamos a elegir la opción vamos a comprobar que esté licenciamiento y una vez que está habilitada la SFR si ustedes observan en la pantalla de nuestro equipo va a aparecer esa opción si aparece un un icono dmr si y al mismo tiempo nosotros ya una vez que este tenemos programada la base tenemos que programar por nuestros equipos el equipo se va a programar en forma directa igual si cuál es la 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 diferencia de un canal normal que este canal debe de tener forzosamente pseudo trunking si tiene que estar habilitado con pseudo trunking para poder accesar a la base y luego recibir en el momento en que responda nuestro otro nuestro compañero o el otro usuario esa comunicación que estamos esperando entonces esa todos todos los software y la programación de los equipos que están integrados con pseudo trunking están disponibles ya los ya saben ustedes que este se los proporcionamos una vez que ustedes ya tienen habilitado la las unidades o las terminales o los portátiles eh se procede a integrarlos a la frecuencia de la radio base y vamos a ver nosotros que la radio base nos va a estar identificando el usuario el grupo y al mismo tiempo nos muestra que retransmite si ustedes observan la pantalla no sé si la puedes enfocar ahí un poquito ahí está ok voy a a accesarla ahí ven aparece un icono y una flecha que está retransmitiendo si yo lo retiro y nuevamente queda disponible el canal el radio base eh está ahorita dedicado nada más a SFR si ustedes tienen la necesidad eh de también usarlo como base también se le pueden agregar canales y usarlo como base ¿cuál es la recomendación? o sea si va a estar mezclada la operación pues sí tener en cuenta nada más cuando está en SFR o cuando está en base ¿por qué? porque a veces eh nos podemos confundir aquí en forma automática el radio si ustedes observan se ilumina la perilla eh del principal en rojo eso indica que está transmitiendo nuestro equipo nuestro equipo tiene carga ahorita tiene una antena ¿sí? entonces yo cuando también elija puedo elegir potencia baja o alta que eso también implica eh que tanta RF tengo yo aquí en el sitio ¿sí? ok entonces yo tengo dos equipos la ingeniero Nayeli me va a contestar por el otro y vamos a observar en la pantalla como la comunicación se da de un punto a otro inicio yo la llamada adelante adelante cambio 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 adelante 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 ¿sí? ¿sí? ahorita se va a retirar ella como tenemos aquí el radio base entonces nuestra frecuencia nuestra potencia abarca un poco más ¿sí? adelante ¿me escucha? cambio adelante fuerte y claro si ustedes si ustedes observan tenemos ahí una secuencia de ahí está retransmitiendo adelante cambio adelante ¿sí? ¿sí? entonces ella está en un punto distante y yo estoy aquí cercano a la base si nosotros nos vamos alejando nos vamos alejando vamos a comprobar que este esta comunicación se da ¿por qué? ¿por qué se da? porque tenemos el punto intermedio que nos está haciendo la unión como lo mostramos aquí en la gráfica en la presentación ¿sí? entonces nosotros podemos utilizar otra marca igual hacer la llamada ahí van a observar ustedes en la pantalla que ahora aparece identificado otro equipo hola 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 1 2 3 4 ¿sí? y continuamos nosotros con la comunicación entonces al habernos al haber comunicación entre ambos podemos podemos utilizar el otro DMR igual ¿sí? quien está en la parte central si están monitoreando pues puede observar quiénes son los que hablan si estamos nosotros distantes también podemos identificar quién es el que quiere entrar o qué es lo que en un momento dado este quién está accesando a nuestro radio base si nosotros lo podemos como un equipo dedicado lo que podemos hacer es traer equipo con pantalla y también poder ver quiénes son los que están utilizando nuestro canal ¿sí? tenemos la serie es PD 486 PD 586 PD 686 PD 786 PD 986 que tienen pantalla todos los equipos y cualquiera de ellos podemos programarlo para estar este identificando o o teniendo este la comunicación un poco más amplia o detallada sobre quienes usan este sistema ¿qué más podemos agregar aquí? este ¿me regresa a la...? Ya, ya, ya. Ok. Entonces, no sé ahorita si se generen algunas preguntas este sobre lo que mostramos no puedo mover mi pantalla ahí está ¿ya? Ahí hay una pregunta Ricardo ¿qué pasa con las funciones que tienen programadas los equipos? llámese los IDs o inscripción Ok. Algo importante que no sé si lo captaron o desde el inicio esto está en modo digital ¿sí? Entonces, como estamos en modo digital nuestra trama es digital aquí quizás lo que hemos hecho que en modo encriptado sí tenemos la comunicación ¿sí? También podemos estar observando lo que es el ID de cada radio y su grupo ¿sí? Respecto a otras funciones como habilitar deshabilitar matar y eso también tenemos este... primero asegurar que en Hytera pues no tenemos problema ¿no? Con las otras marcas hay que asegurarnos que los protocolos sean compatibles si no son compatibles no se va a poder hacer ¿sí? Esa es una de las cuestiones y yo les recomiendo o sea no estar este... en un momento dado sabemos que hay necesidad de integrar a otros equipos que no son de la marca pero si nosotros queremos todas las funciones necesitamos de preferencia que sea Hytera de hecho el fabricante o quien está atrás del asesoramiento te dice oye tienes que usar Hytera ¿no? Entonces nosotros deberíamos de decirles eso a ustedes pero aquí la opción es de que ustedes abran el abanico vean que tienen las opciones de integrar otros equipos y también podemos trabajar en forma paralela haciendo las mejoras o las adecuaciones que ustedes necesiten ¿sí? Eso no... Ténganlo por seguro que no... no lo vamos a dejar este... abierto o... a un lado sino... los invito también a que ustedes si tienen la necesidad de hacerlo hay radios que no tienen pantalla hay radios que tienen pantalla ¿sí? Entonces... ¿cuál sería...? ¿Mandé? Perdón pensé que me hablaban este... Entonces... aquí... eh... podemos... nuevamente reafirmo tener los ID's tener los... este... las llamadas en un momento dado de... grupales y dentro de lo que es el protocolo de Hytera pues tenemos todas las opciones habilitar, deshabilitar mensajes que en un momento dado este... es... es de Hytera ¿sí? No sé si ahí quedó este... contestar la pregunta a Sergio Sí, perfecto y Ricardo y ahí nomás para mencionar que menciones ahí con qué modelos de radios has operado de otras marcas para que tú veas... bueno, que mencionen la experiencia que hemos tenido para que vean más en concreto por modelos y marcas pues... pues... tenemos las dos... las dos principales que es... Kenwood y el vampirito Motorola, ¿no? y dentro de... de... igual de esas familias hay diferentes modelos entonces... si me dices que te diga modelos pues... no sé... podemos parar que ahí estamos diciendo prácticamente que todos los que sean DMR los podemos poner a funcionar aquí en este sitio... ah... exactamente... si... si... para... aquí dice como si en modo convencional análogo trabaja inverso con la frecuencia del repetidor es como si en modo convencional análogo trabajara inverso con la frecuencia del repetidor ahí de Mar Acapulpo nos preguntan eso no entiendo mucho no entiendo muy bien esa... esa pregunta que nos están haciendo ahí que dice es... como si en modo convencional análogo trabajara inverso con la frecuencia del repetidor bueno... ahí... bueno... la operación del sistema es con una sola frecuencia en modo digital 100% D450 si funciona si... si es DMR si funciona en modo digital DMR si lo podemos poner a funcionar ahí este... y todos los que sean DMR por ahí es... lo que acaba de decir Ingeniero Ricardo que es algo muy importante es un equipo digital DMR y pues todos los radios que sean DMR pues son compatibles con el... con el sistema eh... recuerden que la... la técnica básica es la cancelación de interferencia o sea... ahí es donde está basado el principio de... de la utilización de los dos slots y eso es un desarrollo de Jaitera y es... parte interna de... del procesamiento de información del radio ¿sí? no... no es igual que un repetidor ¿sí? es una forma de... de aplicación que hace la función de recibir y transmitir el repetidor recuerden ustedes que son dos... dos secciones dos módulos el módulo de recepción del módulo de transmisión y una lógica en medio aquí... tenemos una lógica y tenemos un solo tren... un tren de entrada de RX en un momento dado y... en otro momento es un tren de salida de... de... de TX pero... quien controla todo eso es la parte lógica de... del radio del equipo entonces... tenemos grandes diferencias con lo que es un equipo de repetición pero esta es la... la técnica básica la cancelación de interferencia si ustedes recuerdan por ahí hace... algún tiempo y creo que todavía al día de hoy eh... otra... otra marca ya eso tenía un... un... un móvil de... como equipo de repetidor ¿sí? tenía esa opción pero ese era ya en forma análoga y hacía igual eh... recibía y retransmitía entonces... no es lo mismo a lo que estamos hablando ahorita pero quizás son... eh... las... hacer la referencia es algo similar ¿verdad? que estamos usando un equipo para recibir y transmitir al mismo tiempo ok... entonces... basado en eso y... y con las opciones que ustedes tienen también... pues... eh... no sé me gustaría que tuve... tener más preguntas y también en la siguiente sesión donde vamos a hablar de la programación ustedes van a ver un poquito más claro cómo es que se programa y cómo es... ahora sí que... simple... así de simple... vamos a los simplex que este radio nos da la flexibilidad para poderlo utilizar como un repetidor ¿sí? ok... ahí había una pregunta es la ubicación ¿verdad? claro que tiene que estar al centro y ustedes buscaron de bueno... ubicarse tanto en portátil como móvil pues en una parte central donde ambas ambos radios tengan pues acceso a ese equipo ¿verdad? ahí sí tenemos como normalmente instalamos un repetidor el portátil llegar a él para poderlo activar y nos dé el servicio tanto en el caso del portátil como en el caso del móvil ¿qué cobertura nos van a dar? pues bueno ustedes tienen mejor experiencia que nosotros en esa parte de la instalación y pues nos ayudan en ese rango de saber cuánto va a cubrir el sistema en el caso del portátil pues dependiendo la ubicación la altura que leen al radio portátil pues pueden ustedes incrementar esa cobertura porque no es un equipo que va a estar al rango podemos subir un poco más porque pues tenemos la facilidad de moverlo y pues nos puede ayudar al incrementar esas coberturas claro está y como lo mencionas ahí Omar si tiene que estar en un punto donde ambos extremos tengan acceso a él y él pues los va a retransmitir ¿verdad? esa es la cobertura esa era la pregunta otra de las preguntas que teníamos ahí ¿alguna otra pregunta en la parte de compatibilidad y funcionamiento del equipo? claro está aquí estamos en la parte de teoría como dice Ricardo el próximo miércoles vamos a tener la parte de programación van a ver que simple es programar un repetidor simplex no tiene mucha ciencia y vamos a ver incluso de terminales y ahí pues si le quieren pedir más tips a Ricardo pues con todo gusto lo va a hacer para ustedes por resolver como estamos ahorita recibiendo despejando todas las dudas ok bueno así como un redondeo a ver Ricardo adelante aquí tienen en la presentación ahí está gráficamente por ejemplo todos sabemos que el radio tiene una cobertura ¿sí? y esa cobertura va a depender de de la infraestructura o donde esté instalado nuestro equipo ¿sí? si está en forma local o está distante si está dedicado a una zona pues esa zona sabemos que es alta y tiene una cobertura entonces si el equipo está dentro de la cobertura va a llegar como si fuera un repetidor a activar nuestro equipo móvil y a retransmitir si está fuera de la cobertura pues no va a entrar ¿sí? y en forma ya horizontal pues es distanciarse punto a punto hasta que se salga del círculo de cobertura ¿no? entonces es como decía el ingeniero depende de ustedes cómo tengan su cobertura y algo que este podemos detallar es que esto puede ser o sea lo podemos traer móvil también o sea no nada más tiene que estar fijo ¿sí? ustedes lo pueden instalar en un auto y traerlo en el auto y tener esta gran ventaja muchas veces se le usan en seguridad se baja el funcionario o la persona que se está cuidando se distancia del carro y en el carro se puede poner un punto central para las personas que están dentro o fuera o los que están perimetrales ¿sí? entonces son de las aplicaciones que podemos obtener o ir en una carretera adelante atrás y en medio nuestro punto central o sea son cosas que también se pueden este ir desarrollando o también a la imaginación de cada uno como uno vaya haciendo más necesario podemos implementar esto ahora está en proceso el tratar de unir los equipos no, no crean que nada más se quedó ahí está están tratando de bueno dar una una opción adicional a poder unir las terminales ¿verdad? que eso es bueno los radios bases eh nos piden ahí una pregunta Ricardo ¿cómo identificar cuando ya no tengo cobertura hacia el repetidor o acceso? ¿cómo puede saber la persona en el equipo o en el caso de crear un portal del campo a ver si ya no tengo cobertura? pues tenemos eh la forma audible o la forma visual no sé dependiendo del radio le va a indicar que no tiene ya cobertura ¿sí? ok ahí Omar si hay forma en el caso del portátil pues hay una intensidad de señal ahí que nos va a marcar cuando ya no tengamos acceso al equipo de repetición en la parte audible ay si ya no no sé ¿cómo sería ahí Ricardo? la verdad ya ves que envía un tono de acceso o que no tiene acceso ok bueno ahí están las dos formas sumar una forma audible por parte del acceso y la otra es este pues la parte visual en el de pero también el mismo tono te sirvió para ambos para ambos equipos depende del equipo que traigan Sergio exacto sí porque hay un o sea si lo puedes ver en pantalla hay unos que también tienen mucha alarma tienen diferentes alarmas para poder este estar este indicando pero y es el caso de alguno de ustedes que ya tenga este equipo o o quiera implementarlo con con un modelo exclusivo pues adelante nos puede hacer este compartir su su necesidad y buscamos la forma de planteárselo y también cuáles son sus limitantes y que otro o que puede elegir otro modelo y tener más ventajas sobre lo que está utilizando sí ahorita en la actualidad sabemos que todos queremos ahorrar y tener lo máximo con lo mínimo pero es un proceso que también este nos lleva a nosotros a determinar que aceptemos cuál es la limitación si si queremos todo en uno que no tiene pantalla pues ya desde ahí ya no checa porque necesita tener la pantalla para ver otras cosas ok perfecto ricardo ahí este nos pregunta tiene un costo si tiene un costo ahorita vamos a hablar de esa parte de bueno los precios verdad en la página 27 de su catálogo que pueden ver vistos de lista solo equipo digital ahí está ya preguntó el ingeniero Miguel Sánchez ahí está también el costo de licencia precio de lista de 148 dólares este bueno entonces si dos radios salen del enlace siguen comunicándose entre ellos claro si dos radios salen del enlace del pero van juntos están en una frecuencia en simplex y van a tener la misma van a poderse hablar entre ellos sí con las limitantes que conocemos de radio a radio si vuelven a llegar a la cobertura pues van a incrementar su cobertura de radio a radio en la frecuencia en simplex si estos dos compañeritos se van juntos para un lado siguen teniendo cobertura si aunque ya no pasan a través de él no se enteran los demás que están acá que hablan ellos pero entre ellos van a tener la cobertura ¿qué limitante? pues la limitante que conocemos de equipo portátil a equipo portátil regresamos llegamos a la cobertura y ahora sí nos van a escuchar los otros que están dentro de la cobertura del sistema así es la pregunta que pusiste ahí este era Omar Omar así es como ah no Mario así es como funcionaría en los equipos ok ah no era Omar Omar pero no lo puse ahí y al otro lo contestó Miguel ahí también puse en el costo la licencia y pues toda la cotización la pueden ver con su ejecutivo de ventas alguna otra cosa más Ricardo que tengamos por ahí es lo que teníamos para hacer la comprobación de esta aplicación no sé si este ya no hay preguntas sería todo por mi parte hasta ahorita muchas gracias Ricardo este pues llegamos a la parte buena muchachos este la parte de de precio verdad eh qué tan económico puede hacer un sistema que yo pueda adquirir por conces pues bueno eh ahorita ahí este el ingeniero Miguel Sante si pongo tres radios móviles cada uno paga licencia sí es licencia por equipo de radio los que ustedes puedan tener ahí y bueno ahorita el ingeniero Miguel Sante se estuvo haciéndole manita de poder con nuestro director el ingeniero Héctor Pérez y consiguió para ustedes esta oferta eh que va a ser válida no sé desde el 4 al 10 de agosto se aplican con otras promociones precio de contado muy importante ahí como dicen viendo el payaso y soltando la carcajada y el kit incluye un radio móvil eh tres equipos portátiles BD506 todos en UHF una fuente de alimentación de 12 amperes sí una antena de un cuarto de onda en este caso para la instalación como radio base y una base magnética esto es pensando que ustedes lo quieran montar en un vehículo o bien pues este si lo quieren poner este ya fijo pues le ponen otro tipo de antena pero esta es la promoción que vamos a tener este vigente para ustedes en esta parte del kit SFR que está válido del día de hoy hasta el día 10 de agosto que estamos hablando que viene siendo el próximo martes no hasta el martes que entra la semana que entra tenemos esta parte de aquí de los que están acompañándonos que tienen acceso a esta información se va a estar mandando al canal pero este es el kit que pueden aprovechar ustedes alguna otra cosa Miguel que tengamos por ahí de informar a todos los que nos acompañan ahorita sin que no pues te recomiendan que si ya trae la licencia si es correcto ya trae la licencia integrada exacto el kit ya viene completito para operar perdón perdón así es ya viene con la licencia listo para operar pero realmente esa es la la idea de que ustedes tengan este kit y puedan probarlo para así también hacérselo llegar a sus a sus clientes ¿no? que va a ser de gran utilidad para ustedes ¿no? o si ya tienen ahorita usuarios que tengan utilizando con equipos de MR y necesitan incrementar su cobertura pues pueden aprovechar el kit ya tienen el kit completo y pueden hacer esa esa parte para incrementar lo que ya tengan aquí acuérdense que todo lo que sea de MR si necesitan alguna ayuda en lo que es la parte de programación o algún tip de programación pues aquí con el ingeniero Ricardo el ingeniero Nayeli este pues están más puestos que un calcetín como dicen por ahí para ayudarnos en esa parte de lo que viene siendo la parte de programación y este es el equipito una instalación muy sencilla le dije esto es algo que nos beneficia a nosotros como distribuidores una instalación rápida este un equipo sencillo que puede llevar a cualquier lado no lo mismo o la gente que sube a los cerros pues ahí va a haber una diferencia astral ¿verdad? en cuanto cargar este equipo a cargar un repetidor o llevarlo para algún evento instalarlo para algún evento pues va a ser más sencillo este equipo que pues el que me pongan y ahora pues desde el radio más económico que ustedes ven ahí que es el BD302 BD506 ahí estamos hablando de los radios básicos vamos a decir entre comillas básicos de la línea de Jaitera que podemos entrar a un sistema de repetición muy económico para el gente sobre todo en la parte de terminales para ellos es un beneficio muy bueno que ustedes pueden ofrecer en esta solución de la parte de Jaitera y sobre todo como dijo el ingeniero Ricardo no está limitado a la marca de Jaitera todos los equipos que sean de MR pues entran en la operación de este equipo tenemos el precio de kit quedó en 1299 algo así estaba el precio pero ese es el precio que tienen ahí con su ejecutivo de ventas fórganse en contacto por favor para esta promoción de agosto como les dije vamos a hacer nuestro agosto era con CES ustedes con nosotros van a hacer su agosto y vamos a llegar a lo que viene siendo el objetivo de todo o no incrementar nuestras ventas las soluciones de abanico que yo puedo ofrecer hacia el usuario final por mi parte es todo no sé alguien más entonces esta solución aplica a todas las marcas de redes digitales que tengan de MR así es que tú con todos los que tengan de MR lo puedes poner a funcionar sin ningún problema no se pierde la configuración del SFR cuando se pierde la energía y luego regresa se pierde la configuración no porque es una función que ya queda habilitada en el equipo y ya se cuenta como si ya le programaste la frecuencia igual ya le palomé esta es la opción de SFR queda funcionando se va la luz regresa el equipo se va operando de manera normal masiva de hecho de hecho si el equipo se les llegara a dañar y se cambia la tarjeta completa se reinstala esa licencia ok perfecto algo muy importante en el caso de algún daño que Dios quiera y no pase pues la licencia sigue activa si ustedes reactivan si hay que reparar el equipo y se lleva una consecuencia muy amplia la licencia se respeta ok la promoción es masiva Miguel si es masiva ok perfecto la promoción es masiva ok ya no la tiene usted Joaquín este quien nos la pueda poner Joaquín este como les digo ahí están ahorita las preguntas o dudas este no sé si tengan alguna otra pregunta o duda por mi parte yo creo que es todo queda muy completo tienen un kit la licencia es por algún tiempo no si ya es de por vida ahí es vitalicia como dicen por ahí es vitalicia la licencia es vitalicia también o sea todo lo tú ya se le instalaste el radio hasta que se acabe si o lo que le pase primero o sea flotó el radio ya pues hasta ya se acabó la licencia no pero es vitalicia la licencia no es por por periodos de tiempo ok eso también ahí para Jesús la duda que tenía Jesús de donde nos acompañas Jesús por cierto gracias por su participación gracias por por este estar ahí con nosotros y todas las preguntas son buenas este no se queden con ninguna duda por favor de todos modos si ahorita no lo pudieron hacer van a tener nuestros tienen el acceso a sus ejecutivos de ventas que a su vez los pueden contactar con nosotros con cualquiera de los tres y podemos solucionarles esa esa duda que puedan tener en algún momento que puedan tener